Muy buenas tardes para todos. Siendo las 15 horas, les damos la bienvenida a este webinar que organizamos desde el Ministerio de Industria y Comercio en el marco del programa Mi Pime Compite y que forma parte de nuestras actividades para el fortalecimiento institucional. En esta ocasión, el webinar se enmarca en el ciclo de actividades de gestión. Saludos especialmente a los funcionarios del MIC, que están participando, a los socios implementadores del programa Mi Pime Compite, instituciones beneficiarias, donantes, academia, consultores directivos y también un saludo especial a los funcionarios de otros países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Uruguay que nos han solicitado participar y que hoy también los tenemos como invitados. También a nuestra graficadora, quien añadirá gran valor al conocimiento compartido en el webinar. Antes de arrancar, quisiera presentarme. Para los que no me conocen, soy Máximo Barreto, director general del Gabinete Técnico del Ministerio de Industria y Comercio y coordinador del programa Mi Pime Compite. Como recordarán, los que vienen participando en nuestros webinars, las actividades para el fortalecimiento institucional se estructuran en tres ciclos. El primer ciclo es el de estrategia y ciclo de políticas públicas, el segundo es el ciclo de gestión y el tercero el de habilidades directivas. Con el webinar de hoy, iniciamos con el ciclo de gestión, abordando la economía circular como un nuevo paradigma del modelo de negocio necesario en el marco de la denominada economía verde. economía circular que impulsaremos y promoveremos y apoyaremos desde el programa Mi Pime Compite como un eje transversal a través de un socio implementador que es la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI, quien estará dando, digamos, apoyo a los demás socio implementadores en este eje temático. Un eje que implementaremos de manera articulada y coordinada con otros proyectos e iniciativas existentes en el país en esta materia para asegurar coherencia, impacto y sostenibilidad en los resultados. El objetivo de este webinar, el formato conferencia, con un enfoque muy divulgativo, es promover y presentar el concepto de economía circular y sus implicaciones con los diversos actores, destacando la oportunidad que representa para Paraguay. Vamos a mantener la estructura de siempre, una presentación por parte de nuestro ponente, que ya lo voy a presentar, de aproximadamente 30 minutos, y posteriormente vamos a dar un espacio de 20 minutos para sus preguntas y comentarios que puedan tener, que van a poder realizarlos a través del chat. Siguiente lámina, por favor. Como les decía, este webinar está siendo presentado en el marco del programa Mi Pime Compite, que se trata de un programa de cooperación financiado por la Unión Europea, que está siendo implementado por cinco socios implementadores, una entidad pública como contraparte principal, que es el Ministerio de Industria y Comercio, dos socios implementadores del sector privado paraguayo, que son la UIP y la FECOPROD, y dos organizaciones internacionales como son la ONUDI y el Grupo Banco Mundial. El periodo de implementación de este programa es de 2019 a 2023. Bueno, antes de dar paso a nuestro conferencista, les recuerdo algunas pautas de participación. En primer lugar, configurar bien su audio, sus computadoras para poder escuchar bien, y mantener principalmente los micrófonos apagados para no interrumpir a nuestro ponente y a los demás participantes. Otra recomendación es que participen escribiendo sus consultas y comentarios a través del chat. Esto pueden realizarlo en cualquier momento. Y en los últimos 20 minutos de nuestro tiempo vamos a estar leyendo sus consultas para que Mauricio pueda responder. Por último, les pedimos encarecidamente que puedan completar el formulario de evaluación que vamos a enviarle a sus correos directamente al finalizar el webinar. Esto no les tomará más de un minuto. Y también les recuerdo que es anónimo, así que siéntanse libres de evaluar esta actividad. También informarles que esta sesión está siendo grabada para que los que no pueden participar puedan disponer de este material más adelante. Y en un plazo de 24 a 48 horas vamos a estar remitiendo les vía correo electrónico el material que vamos a presentar el día de hoy. Siguiente lámina, por favor. Bueno, como les adelanté, les presento a nuestro conferencista el día de hoy. Mauricio es ingeniero civil con especialización en gestión de proyectos de desarrollo de economía circular. Fue becado por la Universidad Nacional de Asunción para el programa de gerenciamiento para jóvenes ejecutivos de la Escuela de Negocios INCAE Costa Rica. Cuenta con extensa experiencia como consultor, diseñando y gestionando proyectos de desarrollo para el Banco Interamericano de Desarrollo en Paraguay, Colombia y Perú. Y actualmente coordina el proyecto de promoción de la economía circular en Paraguay en la Fundación Moisés Bertoni. Así que, bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Y adelante, Mauricio, todo tuyo. Mauricio, creo que estás con el micrófono apagado. Muchas gracias por las palabras, Máximo. Solo voy a confirmar, ya me escuchan bien, ya tomé control y ya puedo avanzar. Bueno, como bien mencionaste, Máximo, y ya expusiste un poquito lo que sería el objetivo, me invitaron hoy para poder presentar con un enfoque bastante divulgativo los conceptos relacionados a la economía circular, las implicaciones que tienen para los diversos actores del ecosistema, y ponerles un poquito sobre la mesa algunas de las oportunidades que representa este modelo para Paraguay. Bueno, primero que todo, antes de hablar de lo que sería la economía circular, les hablo un poco de lo que es la economía lineal, y esto está vinculado al modelo de producción vigente. ¿Por qué? Porque la evolución de la economía global ha estado dominada por un modelo lineal de producción y consumo en el cual se fabrican productos. Ahí parece que alguien me visualiza. ¿Me confirmas? ¿Me confirmas, Máximo? Sí, Mauricio, yo estoy viendo bastante bien. Ah, ok. Vino a unos comentarios, pero sigo. Ok. Hoy en día, nuestro modelo de producción y consumo consiste en la fabricación de productos a partir de la extracción de recursos que luego se venden y se utilizan por un periodo de tiempo muy corto y terminan siendo desechados. Como parte de la evolución de la economía, cabe recordar que si bien este modelo lineal comenzó con la primera revolución industrial, su escalabilidad y multiplicidad en todos los sectores de ella a nivel mundial recién se dio en un escenario de post-Segunda Guerra Mundial, en el cual se abarató y se priorizó los costos para que los productos puedan ser dispuestos a la mayor cantidad posible de la población. superponiendo por encima de la sostenibilidad del consumo de los recursos, generando así un desarrollo económico muy importante, el cual fue muy aprovechado por muchas naciones a partir ya de la capacidad instalada de las plantas de hierro, metales y petróleo para generar productos masivos. Yo no estoy hablando de lo que pasó post-Segunda Guerra Mundial. Las circunstancias hoy en día han cambiado y por tanto es muy importante que también lo haga nuestra economía. ¿A qué me refiero con esto? Hace 50 años este modelo de producción se disparó. Nos dimos los lujos de poder consumir los recursos a tasas exorbitantes y de manera un poco irresponsable, con la excusa de que generaríamos un desarrollo económico importante. A la fecha de hoy, la presión sobre estos recursos naturales se ha disparado, a tal punto que hace 50 años consumíamos 26.7 billones de toneladas de recursos. En el 2017 consumimos 92 billones de toneladas, es decir, 3.5 veces más. Para el 2020 ya hemos alcanzado la extracción de 100 billones de toneladas anuales. De acuerdo al panel internacional de recursos, estimamos que para el 2050 estaremos duplicando nuevamente esta cifra. Entonces, tenemos una economía lineal en el cual se basa nuestro modelo de producción altamente dependiente de materiales baratos, energía barata y crédito barato. En la última década se han incrementado notablemente los costos de extracción de las materias primas con los niveles de calidad que se requieren. Es decir, cada vez cuesta más y cada vez hay menos. Este incremento de costos se ha venido trasladando el costo de los productos lo que ha elevado el gasto de las personas, disminuyéndose el poder adquisitivo y esto dificulta el mantenimiento de estas condiciones favorables que mencionaba. Material barato, energía barata y crédito barato. Entonces, nuevamente, el modelo lineal actual de producción no tiene en cuenta la sostenibilidad de la biodiversidad de nuestros sistemas, no tiene en cuenta la eficiencia en qué tan buenos somos utilizando nuestros materiales y la ausencia de resiliencia de nuestra cadena de suministro de materia prima viene provocando y seguirá provocando volatilidad de los precios en otros commodities del mercado y ocasionando con cierta frecuencia problemas económicos. Entonces, para resumir esta introducción, el modelo de producción y consumo vigente tiene algunas falencias. Primero, que asume que existen recursos naturales infinitos para poder extraer y generar productos. también asume que existe un infinito espacio para que nosotros podamos desechar los residuos y sin consecuencia alguna hacia nuestro ecosistema. Y por último, que el modelo de consumo que está diseñado hoy en día está previsto para que los productos sean convertidos en residuos en el menor tiempo posible. Pasando un poquito a lo que es el impacto social para las personas que no son de Paraguay, les pongo un poquito en contexto. En Cateura, Cateura es un vertedero de la ciudad de Asunción y también para el departamento central. En Cateura, muchos no saben, pero existen más de cinco organizaciones de recuperadores o recicladores que aglutinan a más de 400 personas. Su ingreso en promedio, en el mejor de los casos, está rondando el 50% de un jornal mínimo diario, que estamos hablando de unos 6 dólares más o menos. No cuentan con los equipos de protección individual para poder trabajar en la separación de residuos. Por supuesto que no tiene ningún tipo de protección social y diariamente ingresan unas 800 a 900 toneladas por día, del cual 3 a 5% de los residuos nada más son recuperables y posibles de monetizar. En cuanto a impacto ambiental, los locales sabrán que estoy refiriendo a la Laguna Cerro, la que estamos exponiendo aquí, pero concretamente el impacto ambiental que genera la gestión inadecuada de nuestros residuos es tan evidente y tan visible que hoy en día es la principal razón que nos empuja a tomar acción. Hacemos mucho énfasis en el volumen de plástico que consumimos, en los plásticos de un solo uso, pero pasamos desapercibidos que hay residuos que tienen un potencial de peligrosidad y que apenas representan el 1% o menos del volumen de plástico que consumimos y que generan impactos ambientales sumamente graves y relevantes como es el caso de la Laguna Cerro. También cabe rescatar que la contaminación que genera un producto a lo largo de su ciclo de vida, gran parte de esta se encuentra concentrada en las fases de extracción y del consumo y también en la logística y en una secundaria parte en la contaminación que se genera por la gestión inadecuada. Por eso es importante que tengamos una visión integral de cómo se diseñan los productos más allá de ver cómo reciclamos o cómo se dispone. En cuanto a impacto económico, muchos dicen que los residuos son como una mina de oro. En los casos de los países como Paraguay, donde aún se cuentan con tasas relevantes de recupero, esto es cierto. Aquí pueden ver una observación, una estimación de una valorización de materiales que a la fecha hoy en día se dejan de captar y terminan o en vertederos o en los cauces o quemados o enterrados. Aquí se encuentran alrededor unas 32.000 toneladas de vidrio, 10.000 toneladas de tetrapack, unas 200.000 toneladas de cartón y papel, unas 44.000 de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, unas 6.000 toneladas de plástico PET y unas 75.000 toneladas de neumáticos fuera de uso. Ahora, pasando un poquito a lo que sería más la solución y no tanto el problema. En términos sencillos, la economía circular es un modelo de producción y consumo en el cual se busca disociar el consumo de los recursos naturales que son finitos del desarrollo económico de un país, buscando que los productos, los componentes y las materias que componen los componentes y los productos se mantengan en uso en el mayor tiempo posible en todo momento manteniendo el valor de ellos, distinguiéndose esto entre ciclos técnicos y ciclos biológicos. Los principios bajo los cuales se rige esta economía, este modelo, son tres, pero es importante primero comprender que la economía circular está inspirada en sistemas vivientes. En estos sistemas no hay residuos, por ello es que se habla que nuestros residuos son un error de diseño de un sistema que nunca ha debido existir. Estos tres principios son primero que todo, se diseñan productos circulares por diseño, se generan las condiciones en el ecosistema para que los productos sean de larga duración y se promueva la construcción de la resiliencia a través de la diversidad. Voy a profundizar un poquito de esto más adelante porque me gustaría pasar a lo que se llama el diagrama de la mariposa. El diagrama de la mariposa en la economía circular está compuesta como ven hacia la derecha por los ciclos técnicos y hacia la izquierda por los ciclos biológicos. En los biológicos los materiales pueden ser retornados a la biósfera o al suelo en términos más sencillos y agregan valor al ambiente una vez que haya pasado una o más veces por un ciclo como es el caso de la generación de compost o biogás de la materia orgánica. En los ciclos técnicos los materiales no pueden ser retornados a la biósfera por tanto se tiene que tratar que los materiales circulen por el sistema de manera continua para que su valor pueda ser recapturado una y otra vez el mayor tiempo posible. Estos materiales sí se refieren a plásticos químicos metales etcétera. Las características fundamentales y aquí aprovecho para ahondar un poquito lo que he mencionado en los principios. Primero los residuos se eliminan del diseño. En una economía circular los residuos no existen y se eliminan del diseño a propósito. ¿Qué significa esto? Que intencionalmente en el momento del diseño de un producto incluyendo su packaging se diseñan para que estos puedan ser reinsertados en el ciclo técnico o biológico. En el caso de las materias biológicas que no son toxina se devuelven fácilmente al suelo ya sea mediante compost o digestión anaeróbica. Pero en el caso de los ciclos técnicos como hierro, aluminio, vidrio y cartón se tienen que diseñar para que puedan ser ojo con el orden reparados mantenidos remanufacturados y por último reciclados para que a nivel de componentes estos puedan ser aprovechados en un cierto orden de prioridad. ¿Por qué hago énfasis en el orden? Porque en una economía circular se tiene que primero tratar de respetar el orden de que los productos primero se puedan mantener luego reparar luego remanufacturar y último reciclar. Siempre se trata que la última opción sea reciclar porque el reciclaje es la opción dentro de todo la que más demanda de mano obra lleva más cuesta mantener el flujo de captación y es también el modelo circular más caro en comparación a lo que son los modelos de reutilización y los modelos de leasing que voy a explicar un poquito más adelante. En cuanto a la diversidad para generar solidez se brote en cuenta que en este modelo se valora mucho la diversidad como forma generar solidez en muchos tipos de sistemas la diversidad es un motor fundamental de versatilidad y resiliencia en los sistemas vivos la biodiversidad es fundamental para sobrevivir a los cambios de manera totalmente análoga las economías precisan de este cambio en varias escalas de actividades para que puedan realmente prosperar a lo largo del tiempo las empresas las más grandes aportan volumen y eficiencia mientras que las pequeñas ofrecen modelos más alternativos cuando hay crisis a la fecha la ausencia de diversidad en el consumo de materias primas genera una alta dependencia de su disponibilidad más aún cuando éstas se precisan adquirir al exterior por ejemplo caso Paraguay en el caso del cemento como nuestra eficiencia es muy baja en el uso del cemento para ser concreto es tan baja por tanto lo consumimos mucho para el sector de la construcción cada vez que hay escasez porque tenemos solo dos cementeras tenemos un problema grave de suministro y tenemos que estar recurriendo a comprar exterior costo que se dispara y termina impactando o en la rentabilidad de las empresas o impactando en el consumidor final por lo general impacta en el consumidor final en el caso de plásticos todas las embotelladoras locales utilizan resina virgen la cual es un derivado del petróleo el 100% de esa resina virgen es traído al exterior ya que el Paraguay no cuenta con pozos de petróleo misma situación de dependencia se da con el asfalto empleado para la construcción en nuestras rutas con el hierro y la lista sigue en el caso de las fuentes renovables de energía teniendo en cuenta que la energía necesaria para impulsar este modelo tiene que ser de carácter renovable de manera que podamos reducir la dependencia en el uso de recursos como es el caso del petróleo también es un momento importante que pensemos en sistemas porque el pensamiento sistémico se aplica de forma generalizada en el mundo como empresas como personas como plantas todos forman parte de un sistema como parte de la conformación de estos es clave conocer los residuos que genera una industria de un cierto sector que muchas veces nos sirve de alimento para otra industria ¿verdad? esta alimentación se puede dar entre industrias del mismo sector como también entre diferentes sectores o pueden diseñarse dentro de una misma industria en el marco de lo que se denomina un diseño circular por ejemplo una anécdota que siempre se cuenta es en el caso de Holanda existía un problema grave en torno del desecho de las panaderías cuando se hizo el mapeo de los desechos se encontró que existía una cervecería que literal compraba pan esperaba que fermente para utilizar en su línea de producción para hacer cerveza cuando se concretó la oportunidad fue un win-win porque las panaderías necesitaban resolver un problema sus residuos generaban un ingreso extra y las cervecerías adquirieron una línea de suministro estable y más barata de materia prima para su producción entre los modelos de negocio circular por lo general se manejan cinco y voy a citar rápido un ejemplo de cada uno para que tengamos una idea en producto a producto tenemos el caso del sector textil donde la ropa de algodón primero se utiliza como ropa de uso primario luego de segunda mano luego pasa para la industria del mueble como relleno de fibra tapicería y luego este relleno de fibra es utilizado posteriormente como aislamiento para la construcción en cada uso sustituyendo la introducción de materia prima virgen en el caso producto como servicio se aplican a productos donde tienen todavía un alto valor residual en el caso de Europa muchas empresas en el sector electrodomésticos en el sector automotores en el sector de tecnología se adopta un producto como servicio desde lavarropas notebooks cafeteras en este tipo de modelo se caracteriza porque nosotros como consumidores pasamos de ser propietarios de un producto a usuarios de un servicio y no estoy hablando de esto algo como de alto nivel empresas como Philips empresas como HP ya están adoptando modelos de producto como servicio para proveer desde servicios hasta como le estoy diciendo alimentos a través de su packaging también se tienen modelos de residuo a producto donde a través de un proceso donde se denomina upcycling que puede ser o no industrial yo tengo una revalorización en el producto para un siguiente uso en el caso de Paraguay Paraguay tiene una empresa en la cual utilizan residuo de material PET lo trituran lo peletizan y lo exportan exterior para materia prima en el sector textil y otros sectores en el cual materia residual que podía terminar el vertedero se transforma y termina siendo un producto de exportación con alto valor para el mercado regional en el caso del diseño circular son diseños donde los productos desde el vamos desde la concepción están previstos para que todas las partes puedan ser reutilizables y puedan volver a la fábrica si bien existen ejemplos complejos como desde los teléfonos celulares también ya se está aplicando a Paraguay a lo que son las botellas PET de gaseosas y por último esto un poquito de mi favorito están las plataformas compartidas las soluciones de economía circular mediante plataformas por un lado permiten la economía de compartir los recursos para poder abaratar costos pero también existen soluciones disruptivas en el cual desmaterializan ciertos recursos que anteriormente se utilizaban en un modelo de negocio un ejemplo claro en el que todos nos vamos a sentir familiarizados Netflix antes de Netflix existían locales físicos que consumían plástico energía material de construcción gente en el cual hoy en día no existen más las tiendas de DVD hoy en día son tiendas virtuales de Netflix que utilizamos como servicio la utilización de una solución desplazó el consumo de recursos y literal lo terminó desmaterializando una experiencia similar ocurrió con Spotify ahora les hablé de los modelos de negocios les hablé de los ciclos ahora les hago una rápida comparación de por qué es tan importante la forma en la que utilizamos y la solución con la cual la forma en la que reutilizamos los recursos y el valor que se puede extraer de ellos aquí pueden ver por ejemplo los colores naranja y azul hace referencia a los niveles máximo y mínimo de valor que se puede extraer según como yo utilizo una botella de PET yo tengo un valor de 2 toneladas diferente si yo hago recuperación de energía tengo un valor de menos 145 menos 105 si lo utilizo como fibra textil o si lo utilizo como reciclaje botella a botella que es un diseñador circular es la opción donde más valor yo extraigo tenemos otro caso parecido a lo que es reaprovechamiento de neumáticos donde podemos ver que la forma más rentable de reutilizar neumáticos es mediante triturado si bien existe negocio alrededor para crear combustible y para recuperar metal el triturado es la forma en la que tenemos un retorno más interesante por eso eso se tiene que marcar en un tipo de solución en un modelo de negocio dentro de uno de los ciclos del diagrama de la mariposa situación similar se aplica a los residuos electrónicos donde se puede hacer recuperación por fundición recuperar los metales por hidrometalurgia o literalmente recuperar de manera manual como lo están haciendo en China ahora hablando un poquito de la oportunidad económica primero que todo es importante mencionar el crecimiento económico que se puede tener mediante la adopción de estos modelos siempre el crecimiento lo definimos por el PIB y este crecimiento se puede obtener de dos factores por un lado los mayores ingresos que derivan de las actividades circulares emergentes y por otro lado el menor coste de producción que tendríamos mediante la utilización más productiva de los insumos y la utilización más eficiente de los materiales es decir generaríamos más riqueza utilizando menos recursos permitiendo así tener una economía más productiva en cuanto a ahorro de materiales al adoptar modelos de reutilización o adopción de materia prima secundaria en vez de la virgen podemos tener un ahorro de hasta unos 100 millones de toneladas de material en los próximos años volumen que se traduce a recursos económicos dependiendo del tipo material también las empresas al mantener el mayor valor posible circulando sus materiales evitan la adquisición de nuevos materiales y también se ahorran en los costos de disposición en modelos de reciclaje o en modelos en el cual llevamos los vertederos ¿verdad? por ejemplo para poder aterrizar esto las empresas cafeteras en Europa han adoptado modelos de reutilización de packaging donde en vez de vender frascos de vidrio con los granos de café adentro simplemente de los supers colocan máquinas en un supermercado en formato de dispenser de manera que se recarguen los granos del café con el packaging que ya se adquirió anteriormente esto permitió a las empresas cafeteras disminuir los costos asociados a la compra de vidrio y plástico en su packaging y incrementar el volumen de excepciones del mercado también tenemos una importante incidencia en el potencial de generación de empleo de acuerdo al informe de la OIT del 2018 las políticas que sustituyen los modelos lineales de producción por la adopción de una economía circular donde enfatice la reutilización reciclaje y remanufactura podrían crear hasta unos 6 millones de nuevas oportunidades de empleo en el mundo oportunidades de empleo que son mano de obra calificada que es un punto no menor en cuanto a innovación el objetivo de sustituir productos unidireccionales por productos circulares por diseño y generar esta red de logística inversa y otros sistemas para respaldar nuestra economía circular es realmente un potente estímulo para nuevas ideas entre las ventajas de una economía más innovadora se incluyen mayores tasas de desarrollo tecnológico mayores el mejor eficiencia de material mayor mano de obra y eficiencia energética mejorada después pasando al siguiente tenemos las oportunidades medioambientales primero emisiones de dióxido de carbono asociamos mucho la generación de HAY de gases de efecto invernadero al uso de combustible fósil entonces promovemos mucho el uso de energía no renovable pero lo que no sabemos es que tan solo el 55% de estas emisiones de gases proviene de la energía no renovable el 45% proviene de nuestro modelo lineal de producción y consumo y concentradamente viene otra vez de la primera fase del ciclo de vida que les hablaba en donde extraemos materiales lo producimos y nuestra fase de logística en una menor manera está la forma que le disponemos por eso no me voy a cansar de enfatizar tenemos que pensar en la forma en la que diseñamos los productos más allá y también un problema en la forma como disponemos también otro punto es la cuestión de relacionado a consumo de materia prima si adoptamos una senda de desarrollo de economía circular se podría también tener una reducción en el consumo de materia prima ya que estamos sustituyendo materia prima secundaria por materia prima virgen también tenemos un importante incremento de productividad en el suelo porque hoy en día todo el sector en el caso paraguayo donde tenemos una economía bastante dependiente del sector agro nosotros tenemos una bajísima productividad de uso del suelo porque no estamos devolviendo los nutrientes que extraemos del suelo los nutrientes hoy terminan en vertederos tenemos que estar invirtiendo generando sobrecostos en nuestra calidad del suelo utilizando fertilizantes aún teniendo una pérdida de biodiversidad y perdiendo los paisajes la economía circular también nos podría traer un incremento en nuestra productividad de suelo y uso de recursos y por último en esta parte también se habla de la reducción de las externalidades negativas donde por ejemplo el tiempo de congestión del tráfico una economía circular nos permitiría gestionar de manera más efectiva estas externalidades desde uso del suelo congestión de tráfico el contaminación acústica contaminación del aire del agua etcétera lo que al final se traduce en una mejor calidad de vida en nuestras ciudades oportunidades para las empresas este es mi favorito primero se estaría generando una oportunidad de un flujo de beneficios las empresas podrían empezar a generar otros valores de negocio con modelos circulares y entre ellas por ejemplo se puede citar la reducción en el consumo perdón la reducción en el costo de la fabricación de los productos ya que no estaríamos enfocando en mantener el producto en uso y no tanto en inundar el mercado de productos tendríamos también una mayor facilidad para recuperar los productos que el usuario ya no quiere y que aún existe un alto valor residual en él también se tendría una oportunidad de monetizar los residuos en las MIPIM locales para poder alimentar otros ciclos productivos y por último una reducción en los costos de envasado packaging y adquisición de materia prima mediante modelos de reutilización y reciclaje también las empresas podrían acceder a una cadena de suministro que tenga una menor volatilidad y por tanto una mayor seguridad ya que la amenaza de la interrupción de las cadenas de suministro por culpa de desastres naturales desequilibrios geopolíticos o como el caso actual una pandemia también se ve reducido porque los operadores se ven descentralizados ofreciendo fuentes de materiales diversas es decir ya no utilizamos solamente el ya no utilizamos solamente piedra triturada y cemento para ser concreto podemos disminuir el consumo de esos materiales a través de la incorporación de los materiales que ya se encuentran dentro del país y no tener una dependencia de la materia prima virgen o de la exportación también se estarían ofreciendo una demanda de nuevos tipos de servicios ya que con la economía circular se van a necesitar empresas de recogida y de logística inversa prevendedores de productos y plataformas de ventas que faciliten la mayor vida útil y también la fabricación de piezas y componentes de reacondicionamiento para los productos también para las empresas permitiría tener una mayor interacción y la alta con los clientes permitiendo conocer sus niveles de satisfacción y permitiendo reacomodar nuestro modelo de negocio para realmente entregar el valor que está buscando el usuario en cuanto a oportunidades para ciudadanos primero tendríamos unos mayores unos mayores márgenes de ahorro para las familias esto a que se debe ya que primero vamos a estar pasando como le mencioné de ser de ser dueños de productos a ser usuarios de servicios nuestro costo de calidad de vida podría disminuir y también podríamos también tener acceso a materiales de mayor calidad que se traduce en el punto 2 por ejemplo muchos productos hoy en día tienen una alta una alta barrera de entrada por ser productos al pasar a un modelo desde de ser dueños a modelos como servicios estos costos bajan ya que yo estoy accediendo a un servicio propiamente no necesariamente a ser dueño de él también se ve reducida la obsolescencia porque se habla mucho de obsolescencia programada también se habla mucho de una cultura orientada al consumo pero con un modelo de economía circular se permitiría que los productos vayan rotando vayan fluyendo pero nunca de que se vayan obsolesciendo porque entre los criterios que se propone para que los materiales sean realmente durables y se mantengan es que los productos en sí los puedan ser actualizables no necesariamente mediante cambio de productos sino que por un cambio de piezas y por último como le mencionaba se podría tener un incremento en la calidad de vida ya que podemos estar reduciendo las externalidades negativas podríamos estar reduciendo los impactos ambientales vinculados a la parte social a la parte ambiental y tener realmente una ciudad más habitable y más resiliente por último considerando que Paraguay no podemos hablar de consolidar porque ahora recién estamos empezando la transición aquí hay algunos aspectos claves que me gustaría mencionar y están también vinculados algunos actores citados hacia la parte derecha primero hablo de conocimiento e información la generación de información estratégica vinculada al flujo de residuos que circulan en la economía y la especificación en los productos va a ser sumamente clave para la toma de decisiones tanto de inversión como para el diseño instrumento de política pública por ejemplo hoy en día no podemos dimensionar una planta trituradora en neumáticos fuera de uso si es que no contamos con el volumen que el país genera actualmente con el volumen que se importa al año y tampoco podemos emplear neumáticos triturados en mezcla asfáltica si es que no contamos con una dosificación testeada por expertos y validada por un instituto de normalización para que digan ok esto se puede consumir y esto está normalizado de esta manera para esto también tenemos que conocer los beneficios que trae en lo económico la optimización que trae en el uso del material para que realmente sea atractivo y adoptado por el sector privado también se tiene nuevos modelos empresariales porque como mencionamos que se pasa un modelo de propiedad a modelo de pago según rendimiento estos son fundamentales para convertir los productos diseñados para la reutilización en propuestas de valor realmente atractivas al priorizar el acceso por encima de la prioridad estos modelos pueden promover un cambio de consumidores a usuarios en donde las empresas con una cuota mercado significativa y capacidades en varias etapas verticales de la cadena de valor podrían estar desempeñando un papel importante a la hora en que esto se consolide la circularidad y aprovechando su escala y su integración vertical aunque muchos de estos nuevos modelos materias productos también van a venir de emprendedores y de muchas bipymes estas líderes en marcas y volúmenes pueden desempeñar también un papel fundamental los modelos de iniciativas empresariales rentables y estoy seguro que van a inspirar a otros actores a que sean copiados y escalados a otras regiones en cuanto a financiación todos los actores de la cadena de valor deberán tener acceso a financiación y herramientas de gestión de riesgo para que se pueda tener respaldado el gasto en inversión en innovación y desarrollo sería muy ideal contar con un marco normativo estable el cual es un aspecto fundamental para los inversores y puede ser y puede ser que los gobiernos también deberían de mostrar su intención de iniciar la transición hacia una economía circular desde instrumento política pública leyes decretos de los mismos municipios los actores que intervienen en el modelo de gestión de los residuos deben estar incorporados deben estar participados de manera que se genere los estímulos a poder cubrir los riesgos que implica la adopción de estos nuevos modelos empresariales también tenemos un nuevo marco económico en el cual los amplios cambios que se puedan dar en el sistema fiscal o las potenciales reformas que se puedan dar a través de él y la medición del rendimiento económico pueden contribuir a posibilitar esta transición económica hacia una economía más productiva como es la economía circular el cambio que se podrían dar los incentivos a los recursos a la mano de obra la complementariedad de los datos que se basen en nuestro flujo con las medidas de la reserva de activo en un país y el desarrollo de un plan realmente a largo plazo para que se puedan reequilibrar los costos y otros factores que permitan evaluar correctamente los factores externos son instrumentos que nos van a permitir disponer son instrumentos a los que los responsables van a poder disponer y puedan desarrollar realmente un nuevo marco económico que pueda contribuir hacia una economía circular y por último está el involucramiento de la adopción de tecnología 4.0 que nos va a permitir una adopción más rápida de los nuevos modelos empresariales nos va a permitir generar información desde trazabilidad porque tanto el marco normativo como las políticas públicas que se diseñen y los instrumentos de financiación tienen que basarse en evidencia esta evidencia se puede generar con tecnologías como internet de las cosas y blockchain para que podamos transitar de una manera mucho más rápida y más efectiva hacia una economía circular y por último dejo dos dos puntos para seguir cerrando primero por un lado para el sector industrial y las MIPIMES les diría que adoptar o promover modelos de producción y consumo circular es apostar por un incremento en la competitividad no solo sustentables sino que también son sostenibles y pueden llegar a ser bastante rentables solo que esta apuesta implica repensar la forma en la que generamos valor rediseñar parte de nuestro modelo de negocio para extraer el mayor valor posible de nuestros recursos y también para los representantes de las diferentes instituciones públicas les diría que transitar hacia una economía circular nos permitiría realmente tener una economía más resiliente y productiva la cual nos permitirá afrontar como país para los siguientes años nuestra recuperación económica post-COVID que se viene pero esta transición la precisamos construir juntos sector público privado academia sociedad civil necesitamos construir una visión holística y sistémica de un modelo de producción y consumo que nos permita tener ni pymes y empresas más competitivas que a través de innovación puedan también ser más sostenibles y sustentables a lo largo del tiempo por último les dejo mi contacto de correo para que cualquier persona que esté que sea local o exterior si se quiere contribuir saber cómo puede ayudar las puertas están abiertas desde el proyecto de economía circular de la fundación Bertón muchas gracias excelente mauricio muchísimas gracias por tu presentación mientras van llegando algunas consultas consultas al chat yo tengo una que quisiera adelantarte también le pediría a los participantes que puedan encender sus cámaras si tienen la posibilidad unos minutos para poder vernos en la sala así que mauricio arrancando con una consulta mía en el marco de tu presentación mencionaste mencionaste a varios sectores y entre nuestra audiencia tenemos participantes de instituciones públicas privadas academia y otros actores mencionaste particularmente a la academia en tu presentación qué recomendaciones podrías darles a los docentes y a los profesores a los decanos también de universidades para promover la economía circular en el país ok la participación de la academia de las diferentes facultades ingeniería economía agronomía química va a ser fundamental porque primero que todo la industria local está bastante arregada en su mayor parte a un modelo lineal de producción esa transición hacia nuevos modelos va a implicar una generación de soluciones innovadoras introducción de nuevos tipos de materiales y introducir una nueva forma de hacer las cosas muchas de estas soluciones pueden proveer y deben proveer de la academia ya que mi criterio en la academia tiene que ser ese nicho donde se generen las soluciones que necesita el país y puntualmente en este caso las industrias desde nuevos tipos de materiales generación de información la implementación que conllevaría el testeo para poder respaldar al gobierno de que la utilización de un cierto tipo de material es seguro es eficiente el certificado de la participación de la academia y las soluciones que puedan generar esta podrían ser nuestro certificado de calidad de que la implementación de estas soluciones circulares en diferentes tipos de industrias realmente nos va a dar un incremento en nuestra competitividad y realmente es algo por lo que podemos apostar de manera segura y no sea una cuestión de que nos tarde tres, cinco años en estar convencidos y realmente es lo que más nos conviene muchas gracias Mauricio paso a leer algunas consultas que llegaron de los participantes menciona Claudia Sánchez ¿cómo podría incluir la responsabilidad extendida del productor en la economía circular? Sí ok primero hay que entender dos cositas hoy en día se habla mucho de la ley de responsabilidad extendida del productor como forma de mejorar nuestra gestión de residuos en los países pero gestionar los residuos es recién la fórmula que gestionamos los residuos es recién el primer eslabón de nuestra economía circular muchas leyes de responsabilidad extendida del productor están orientadas a que las empresas se hagan cargo de sus residuos y que se hagan cargo no implica necesariamente que éstas sean reinsertadas en el círculo productivo la ley responsable extendida del productor vinculada a una economía circular insta a las empresas a que se hagan cargo de sus residuos pero no es que se hagan cargo diciendo yo recupero y llevo al vertedero y me hago cargo o yo recupero lo llevo a incinerar y me hago cargo la responsabilidad que se insta es realmente de vincularse con la cadena productiva cadena que muchas veces dependiendo del tipo material hoy en día no existe o necesita fortalecerse para que los materiales que se reinserten puedan ser reutilizados dentro de la misma cadena o en otras cadenas una ley de responsabilidad extendida del productor en Paraguay va a ser fundamental para que los proyectos que están iniciando ahora la economía circular los resultados que se obtengan sean realmente sostenibles post proyecto va a permitir y va a instar a que las empresas adopten nuevos tipos de modelo de negocio se comuniquen con los otros actores de su cadena que hoy en día no hablan o hablan muy poco y que los materiales se fluyan con el mantenido siempre el mayor valor posible hoy en día en Paraguay se cuenta con una ley de gestión de residuos sólidos con un decreto parlamentario pero aún no se cuenta con una ley propiamente de responsabilidad extendida al productor muchas gracias Mauricio paso a leer la consulta de Patricia Echeverría Patricia voy a leer tu segunda consulta porque la primera creo que ya fue respondida bueno entonces dice la otra consulta de Patricia en relación al modelo de gestión de residuos mencionado cuál sería la mejor estrategia acorde a su experiencia la reglamentación la sensibilización de la población la proactividad ya sea desde municipios y gobernaciones cómo ve la situación de Paraguay en ese ámbito bajando un poquito el contexto a lo que es Paraguay les mencionaba que existe una ley de gestión de residuos con un correspondiente decreto en el marco de dicha ley se otorgan ciertas potestades al ministerio del ambiente para que sea la autoridad reglamentadora de los planes de gestión de residuos que se tiene que marcar en el marco de un concepto de responsabilidad compartida nuevamente eso no es todavía el instrumento suficiente que no va a permitir consolidar un marco normativo de economía circular en mi opinión hoy en día se dan los ingredientes y la conyuntura para que se pueda impulsar una reglamentación o perdón una ley de responsabilidad extendida al productor que esté consensuada con las industrias que hoy en día ya están con las puertas abiertas para decir señores tenemos que hacernos cargos los residuos queremos hacernos cargos los residuos queremos nosotros participar del diseño de las políticas públicas vinculadas a las leyes responsables extendidas al productor este paso este paso es sumamente importante y lo quiero resaltar porque una vez que tenés grandes actores predispuestos a llegar a consensos para hacerse cargo de sus residuos y buscar la rentabilidad a través de nuevos modelos de negocio es más fácil poder transitar hacia la promulgación de una ley de ese tipo hoy en día tenemos una conyuntura de empresas que van a empezar a transitar hacia modelos circulares de negocio y están predispuestas a sentarse con el MIG con el MADES con los municipios a poder buscar modelos de recuperación de logística inversa para que los materiales mantengan el mayor valor posible a la menor inversión sean esto mediante reutilización mediante reciclaje o mediante algún otro modelo pero lo importante es que en esta primera fase en el cual las empresas ya se van a tirar a la pileta por decirlo iniciar esta transición sin normativa va a ser el ejemplo y va a ser también los resultados que arrojen estos primeros actores van a mostrar los resultados para que más actores se sumen a la línea de economía circular una vez que grandes actores como las embotelladoras la importadora de alimentos muestren que cambiando la forma de hacer las cosas cambiando el packaging cambiando la forma de entregar son no solamente más competitivos sino también más rentables y más sustentables van a permitir que actores locales también permitan transitar no existe un modelo de gestión único como le mencionaba en el diagrama de la mariposa de los modelos de negocio yo puedo estar enfrascando mi forma de gestionar mis residuos en varios modelos de negocio y también en varios círculos de lo que le mostraba el diagrama de la mariposa entonces este conocimiento para mí me parece sumamente importante para que las empresas puedan sentarse y decir ok aquí hay una oportunidad ¿qué implica esta oportunidad? ¿qué implica replantearme la forma de hacer las cosas para que yo pueda ser más competitivo y también ser más sustentable y con una inversión que sea grande sostenible en el tiempo? excelente Mauricio muchas gracias mientras van llegando más consultas voy con una mía profundizando un poco en el rol de las instituciones públicas hoy tenemos muchos funcionarios que te están escuchando además de adecuar el marco normativo propiamente ¿cómo se transversaliza la economía circular? ¿cuáles son las implicaciones para las diversas instituciones y dentro de cada institución? es decir ¿cómo permea la economía circular en todas las áreas y funciones? bueno esto depende un poquito del rol de cada institución dependiendo de la función que tenga en el ecosistema por ejemplo es indudable que dos actores protagonistas en este ecosistema son el Ministerio de Industria y el Ministerio del Ambiente ¿verdad? particularmente el Ministerio del Ambiente debería focalizarse mucho a lo que es la parte del impacto ambiental y poder vincularse a lo que sería la dimensión de la huella ambiental que se genera en nuestros ciclos productivos sin embargo el MIG el rol que debería tener está más enfocado a promover los modelos de negocio circular a mostrar que la adopción de modelos circulares conlleva a un incremento de competitividad el vincular con los instrumentos de financiación y estar más enfocados en el impacto en lo que implicaría el impacto económico de la economía circular pero por supuesto existe también otras instituciones que tienen un rol sumamente relevante entre ellos me gustaría mencionar Ministerio de Obras Públicas más allá del consumo del consumo de materia prima que conlleva la ejecución de su rol como constructor de rutas principalmente sino que también especialmente a través de su Ministerio de Minas y Energía en donde ellos en esa institución particularmente podrían tener un rol muy protagónico para poder buscar que los recursos de nuestro país y los recursos que ingresan a nuestro país a través de diferentes tipos de productos puedan ser reaprovechados y utilizados de la manera más eficiente posible para generar el mayor valor posible esto justamente hablábamos el otro día de que tenemos una gran necesidad de contar con lo que se dice el metabolismo de la economía paraguaya para que realmente podamos utilizar nuestros materiales de la manera más eficiente y eficaz posible y la gestión y el aprovechamiento de estos materiales nuevamente impacta al control que tiene que hacer el MADES para poder mitigar para poder mitigar al máximo el impacto ambiental que se genera mediante nuestra cultura extractiva de recursos y también al MIC para que pueda promover modelos donde el uso de los materiales sea lo más eficiente posible muchas gracias Mauricio profundizando un poco sobre lo que recién mencionaste acerca del MADES hay un comentario en el chat de Fernando Brites él dice comenta que existe la ley de gestión de residuos sólidos y su reglamento que fue en 2017 y dice que una forma de mejorar su aplicación sería aterrizar eso a un reglamento interno del MAC a través de una resolución no sé si quisieras complementar un poco ese comentario Sí realmente si bien es cierto existe una ley de gestión de residuos sólidos del 2009 una reglamentación del 2017 desconozco cómo se vincula ahora mismo podemos conversarlo también no hay ningún problema cómo se vincula esto con el MAC y a qué aspecto se refiere para gestionarlo si está vinculado con el MAC tal vez entiendo que esté un poco vinculado al uso de la productividad del suelo a la parte agrícola pero no me queda un poco clara la pregunta perdón Fernando menciona que hace falta una resolución interna del MADES para poder mejorar la aplicación de esta ley Sí en parte y ahí voy a responder también mencionando un punto que me pasó de tu pregunta anterior el MADES como es la encargada ahora mismo en el marco de nuestra normativa vigente para poder realizar los controles realizar las las reglamentaciones diseñar las políticas públicas que están a su cargo diseñar necesariamente va a necesitar ser fortalecida en materia de capacidad y recursos ¿verdad? porque si vemos no hace poco en los últimos días justamente mostraban cuántos son los recursos que hoy en día dispone el MADES para poder hacer un control y poder gestionar la política pública ambiental del Paraguay sin mal recuerdo estaba por el 0.08% del PIB entonces efectivamente el MADES tiene hoy en día un rol protagónico si quiere mantenerse con ese rol protagónico el gobierno tiene que poder fortalecerlo mediante reglamentaciones capacidad para poder no solamente monitorear sino que también tener un rol más relevante en esta transición que se viene en conjunto con el MIG para mí el MIG tiene un rol sumamente protagónico también por el enfoque productivo que le puede dar con los modelos de negocio circular excelente Mauricio voy leyendo más consultas en el poco tiempo que ya nos queda ¿verdad? dice José Ayala la incorporación de un sistema de gestión integrado ¿puede ser una herramienta útil para la economía circular? me dijo un ratito ya me dio sed los modelos de gestión integrado dependiendo si lo hablamos en un contexto de ciudad o si hablamos en un contexto de empresa o por cada tipo de material en cualquiera sean los casos es sumamente útil porque la integración entre los diferentes actores de la manera como van dándose el flujo de los materiales nos va a permitir primero tener una tasa mayor de recuperación segundo va a permitir que podamos tener un flujo de materia prima más limpia y tercero las empresas van a empezar a poder adoptar también materia prima secundaria en reemplazo a la materia prima virgen en sus industrias ese modelo integrado se tiene que dar y se tiene que diseñar bien dependiendo del tipo de industria que se hable el tipo de residuo que se mencione porque nuevamente se tiene que marcar en alguno de los ciclos que mencionábamos en el diagrama de la mariposa porque el modelo de gestión integrado se puede hablar simplemente del reaprovechamiento de materia prima de una industria como insumo de la otra un modelo de reutilización o un modelo en el cual se comparten recursos como forma de integración en la operatividad del sistema por eso también hacía mucho énfasis en la necesidad de la construcción de una visión sistémica porque en cada sector de la economía y entre sector de la economía en lo que es economía circular se necesita tener una visión holística y sistémica de cómo afluyen los materiales para saber cómo interceptarlos cómo recuperarlos y cómo darle el mayor el mejor uso posible para poder tener un uso de su mayor eficiencia ahora excelente Mauricio creo que nos queda nos queda tiempo para una pregunta más sobre el comentario de Fernando Brites creo que él se refiere a cuál es el rol de las alianzas públicos privadas para la promoción de la economía circular sí las alianzas públicos privadas yo lo parto en tres frentes el primero hoy en día como mencionaba existe una necesidad de contar con información información tan básica como el metabolismo de nuestra economía no la contamos esa información la industria en un marco seguro y confidencial debe estar dispuesta a compartirla con el gobierno para poder empezar a construir nuestra base de datos y ver realmente cómo podemos empezar a tomar decisiones tanto de políticas públicas como de inversión es una primera dimensión en la segunda dimensión y una vez trabajada la primera llevamos a poder tomar decisiones en conjunto con el sector privado el gobierno puede empezar a generar una alianza de promover instrumentos de política pública instrumentos de financiación realmente sacar una política como una estrategia nacional de economía circular políticas orientadas desde generación de empleo en modelos de negocio circular en esos diferentes ámbitos donde se va a estar instando a que las empresas empiecen esa transición y en el marco de esa transición exponer los beneficios de que esto no es una cuestión de que yo quiero que la industria deje de contaminar y sea más sustentable esto es una cuestión de que necesitamos utilizar de manera más eficiente nuestros recursos necesitamos ser más competitivos y necesitamos generar más riqueza con menos recursos para poder realmente ser una economía más productiva y atractiva para la inversión y en el último punto mencionaba en tercera dimensión la parte de políticas públicas constantemente la industria tiene que estar en contacto con los actores clave del ecosistema por parte del sector público no solamente para impulsar las primeras normativas sino que para que éstas también se continúen actualizando creciendo porque la implementación de estas normativas que finalmente asientan el clima de la economía circular son implementadas de forma gradual no hay ningún caso y si lo hay es probable que sea atroz donde en un periodo menor a 5 años simplemente modelos circulares con políticas públicas estas implementaciones son graduales de hasta 10 años de manera que le den tiempo en el marco de estas alianzas a que las empresas puedan transitar con las capacidades y con la financiación que se requiere a modelos más competitivos bueno muchas gracias Mauricio lamentablemente ya no nos queda tiempo algunas preguntas quedaron en el tintero que vamos a responder directamente a través de sus correos les esperamos al próximo webinar el próximo miércoles de hoy en 8 este webinar va a ser sobre liderazgo donde vamos a tener un expositor internacional les recuerdo que van a recibir una breve encuesta a sus correos electrónicos directamente al finalizar el webinar y que van a recibir en un lapso de 48 horas el material que hoy nos presentó Mauricio así que muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles hasta pronto gracias hasta luego muchas gracias a todos hasta luego muchas gracias excelente excelente muchas gracias hasta pronto saludos a todos saludos a todos Gracias.